¿Equipo de hombre rana? No, a la rana de tu mamá, digo, mover la casa, Vilma. Enano cara de cangrejo aplastado, esta casa cabe perfectamente en mi patio. Pedro cara de albóndiga inflada, ¿no sería mejor jalar la casa en lugar de empujarla? Claro que no, sé mucho de física. Es un caso de levitación versus antigravedad. Esto me suena muy raro. ¡Pedro, vamos puesta abajo! ¡Déjate de sangos, mamús, detente! Bueno, creo que la levitación versus gravedad acaba de perder su primer caso. De acuerdo con mis cálculos, chocaremos contra esa arboleda. ¡Cocayan! ¡Mira, Beti, ahí viene mamá! ¡Yu-hu, mamá! ¡Vaya, lo logré! Y a tiempo, ¿verdad? Pablo, ¿no se te ocurre algo? Sí, se me ocurre algo, pero no creo que Vilma quiera quedarse viuda. ¡Esta casa se despeñará en un minuto! ¡Mejor saldemos! ¡Listo! ¡Linda! ¡Ahora! Oye, mamá, espérate a ver a Pedro. No tengo tiempo, linda. Debo seguir. ¡Ahí vienen! ¡Pedro! ¿Qué les pasó? Bueno, es una larga historia. Hola, mamá. Hola, hijito. ¡Engresate! Oye, Vilma, que tu marido nunca se baña. Tengo malas noticias para ti, Pedro. También yo tengo malas noticias para ti. Cuando mamá dijo que viviría con su yerno favorito y su esposa, no se refería a nosotros. No se refería a nada. Ella se refería a mi hermana y a su esposo que viven en Gravalzingo. No veo por qué pensaron otra cosa. Solo me detuve a saludarlos. Así que tu mamá no va a vivir con nosotros. No te ofendas, hijito, pero no viviría con ustedes a menos que tuviera mi propia casa. Bueno, adiós, linda. Te escribiré desde Gravalzingo. ¡Arribar, Erichy! ¡Adiós, mamá! ¡Chao! ¿Te imaginas, Betty? Mal interpreté su carta. Creo que es lo más gracioso que he oído en mi vida. Pensándolo bien, Pedro, no deja de ser gracioso esto. Todo lo que hicimos. Sí. Trabajamos muy duro, ¿verdad? Sí. Y luego la casa se hizo triste. Sí, en un millón de piedrazos. Y todo el dinero que gastaste. Sí, mil piedrólares. ¿Qué te pasa? Mil piedrólares. ¿De qué me estoy riendo? Ya, ya. Calma, calma, Pedrito. Por favor, cálmate, Pedro. Vamos, serénate ya. No te pongas así. Si hay algo que no soportes ver a un hombre llorar. Mil piedrólares. Ven, tirados a la cama ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ganar empieza con creer en uno mismo y en el otro. Es creer que nuestro equipo somos, somos. Es creer la pasión de todo un pueblo. Colombia, Dios mío, Colombia. ¡Colombia! 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 Amigas y amigos de la Fútbol Manía, un abrazo, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este domingo, al domingo de la definición en el fútbol profesional colombiano. Fútbol Manía está presente desde temprano para compartir un previo muy, muy completo de todo lo que tiene que ver en una jornada que va a elegir los ocho equipos clasificados a los play-offs y los que viene para buscar un nuevo campeón en nuestro país. Al lado de Juan Felipe Cadavid, que va a comentar en esta tarde, le decimos buenas tardes a todos ustedes y, por supuesto, señor comentarista. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo Luis? Un saludo para todos. Antes de contarle a la gente lo que le hemos preparado, queremos dedicarle esta transmisión a nuestro compañero Juan Fernando Jueta. Él y a toda su familia, un hombre, no solamente compañero nuestro, gran persona, sino además gente del fútbol. Él y su padre siempre estuvieron aquí acompañando Independiente Santa Fe. Lamentablemente su padre ha partido al llamado que siempre, que en algún momento nos hará adiós a todos nosotros. Pero bueno, igual se lo dedicamos. Igual el doctor Jueta en cualquier momento volverá al estadio para disfrutar de su Independiente Santa Fe, que hoy tiene la posibilidad, empatando de clasificar. Más adelante les vamos a dar detalles de los equipos que están metidos en la pelea y qué tiene que suceder para que se queden en los play-offs y qué para que salgan de la fiesta del fútbol. Tendremos una transmisión completísima, desde todos los puntos de interés estaremos en Tunja, en Techo, en Envigado, no solamente con los detalles de lo que se sucede, sino además con las imágenes. Por supuesto. Y el partido central, que es el partido, el clásico capitalino que hace mucho tiempo no se daba. Independiente Santa Fe frente a Millonarios. Tan definitivo. Hay que buscar muchísimo en la historia para encontrar un juego tan vital como este para los dos equipos de la capital. Y ojalá, ojalá que podamos solamente hablar de fútbol, Juan. Que se hable solo de fútbol. Un juego en paz es lo que deseamos. Bueno, a nuestra espalda ya está calentando Independiente Santa Fe, así que aprovechamos y nos metemos al camerino. Es el lugar tan secreto y tan íntimo para los jugadores y para el cuerpo técnico. En este momento, don Campo Elías Terán, a quien saludamos y llamamos en esta transmisión para que nos cuente cómo está el camerino. Nos muestra las camisetas que en un rato estos hombres vestirán buscando la clasificación a los play-offs. ¿Qué tal, Ale Campo? Buenas tardes. Hola Juan Felipe, hola Eduardo y todos los televidentes a esta hora en este previo que les estamos llevando de este partido clásico entre millonarios y el conjunto de Independiente Santa Fe. Estamos en un lugar privilegiado, en el vestuario de Independiente Santa Fe y vamos a llamar a uno de los utileros que tiene el cuadro cardenal, que es William Torres, popularmente conocido como Willy. Bueno, Willy, me imagino que usted también prepara de manera especial este clásico, ¿no? Sí, ya con las ansias de que empiece a robar el valor. Bueno Willy, le pido permiso para entrar y para que usted también nos ayude y nos muestre cómo es todo esto, porque se hace con mucho tiempo de anticipación, más o menos como con cuánto tiempo de anticipación se llega aquí al estadio y se prepara todo. Sí, nosotros llegamos siempre una hora, hora y media antes de que llegue el equipo para empezar a cuadrar lo que es la ropa, los guayos, todo, que sea todo listo. A mí me llama la atención cómo está dividido el vestuario, porque hacia este sector, hacia el sector derecho, hacia el sector derecho, se encuentran estos tenis, ¿no? Que están independientes de los guayos. ¿Los tenis son para qué? Sí, ellos los usan ya para el calentamiento aquí adentro, mientras salen, se ponen los guayos para salir a la cancha. Ah, bueno. Y aquí está organizada toda la indumentaria que está entre la ropa que hacen en el entrenamiento y también la ropa con la que juegan. ¿Cada cuánto se cambia de camiseta con la que juegan, con la que saltan al terreno? Ah, yo le traigo dos caminetas por partido, depende, ellos las van regalando y se les va cambiando. Esta es la camiseta de Perlaza, que es uno de los nuevos. ¿Se adaptan rápidamente hacia el trabajo que usted tiene, está el número 14? Sí, claro, ahí se les va organizando todo bien y hoy tiene algo especial que tiene el nombre de la mamá en homenaje a las madres, se les hizo el nombre acá mamá hoy. Y aquí está la camiseta de Pacho Mesa, que es el hombre que ha sido citado a la selección colombiana de fútbol. Es esta, la número 21, la del Barranquillero. ¿Hay algún agüero especial que tenga alguno de los futbolistas con el tema de la vestimenta? No, agüero es casi no, no hay aquí en el camerino, todos que creemos en lo mismo, pero agüero es casi no. Bueno, Willy, muchísimas gracias. Este es el vestuario del conjunto de Independiente Santa Fe. Al fondo de verde están las camisetas de los dos porteros, de Rufay y de Leandro Castellanos. Aquí se comienza a cocinar lo que será el gran juego de esta tarde que usted tendrá la oportunidad de ver a través de la Futbolmanía. Le doy paso a mi compañero Jorge Bermúdez, que está en el otro vestuario, en el vestuario de Millonarios. Jorge. Gracias, Campo, ¿qué tal? Un abrazo para usted, naturalmente para Juan Felipe, para Eduardo Luis y todos los televidentes de la Futbolmanía en Colombia y en el mundo, en esta previa del superclásico del fútbol colombiano entre Millonarios y el conjunto Independiente Santa Fe. Yo también invadí por algunos minutos el vestuario del equipo de los Millonarios y estoy con Nixon Pacheco, él hace parte del Departamento de Utilería del equipo Embajador Nixon. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, aquí esperando con gran entusiasmo el clásico de hoy. ¿Ya todo listo? ¿Ya están listos los detalles del vestuario? Sí. Sí, gracias a nosotros. Llegamos temprano y organizamos lo que es los uniformes y guayos para los jugadores. Bueno, acompáñenos porque vamos a hacer un pequeño recorrido por el vestuario para mostrarle a la gente de Colombia y del mundo cómo es el Camerino de Millonarios, aquí donde se teje el triunfo, la estrategia, los sueños, las pasiones. Ustedes sí que conocen eso, ¿no? Porque aquí en el vestuario, digamos que se ve reflejado absolutamente todo lo que pasa en la cancha y en un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Aquí, como te dan cuenta, entra la motivación, todo el grupo pues se ve animadito y para salir a la cancha con gran entusiasmo. Claro, sí, es verdad. Nixon, la música también es algo demasiado importante, ¿no? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar a los jugadores? No, la mayoría reggaetón, salsa, vallenato, de toda clase. Y motiva mucho, motiva mucho. Al llegar ellos, encontrar la música, hay mucha alegría. ¿Quién es el personaje del vestuario? El que usted diga es el que le pone el picante, la alegría, el sabor, aquí en el Camerino del equipo de los Millonarios. Yo creo que en general todos, la mayoría, o sea, ahorita hoy en día no tenemos uno que se destaque así, que se destaque y saque la cara por los demás, ¿no? Todos tienen un ambiente muy rico. Aquí pasa de todo, ¿no? Hay que contarle a la gente. Tristezas, alegrías, amarguras y también peleas, ¿de todo pasa? Sí, claro, como en todo Camerino. Siempre hay de todo, alegría, tristeza, entusiasmo, hay de todo. Hay de todo. Muy bien, Nixon, muchas gracias, muy amable a usted y también a los compañeros de Departamento de Utilería del equipo de los Millonarios. Bueno, gracias, muy bien, Pato. Muy bien, ahí estábamos entonces, Juan Felipe, echando un vistazo aquí al vestuario del equipo de los Millonarios. Muy bien, gracias a Jorge, a Campo y Ligas también, estamos disfrutando minuto a minuto, segundo a segundo, segundo a segundo lo que es esta gran jornada, esta jornada, Juan Felipe. Sí, una jornada definitiva la que estamos viviendo hoy en el fútbol colombiano, buscando los ocho clasificados. Ya hay cuatro que están listos, Eduardo Luis y otros cinco equipos. Bueno, hay que hablar de otros dos también, Águilas y Patriota que tienen la posibilidad. Pero así como nuestros compañeros estuvieron en el Camerino, tanto de Millonarios como Independiente de Santa Fe, hace un rato estuvieron esperando la llegada de los buses. Vamos primero con Campo Elías, la llegada del conjunto cardenal que ya calienta, también salió a calentar Biconins, el arquero de Millonarios. Gracias, Campo, ¿qué tal? Un abrazo para usted, natural. Y viene llegando el conjunto de Independiente de Santa Fe, encabezado por su presidente, el doctor César Patrana. Me imagino que contento, ¿no?, con él. Sí, sí, feliz por el ambiente, vivir el fútbol en paz, esto es una alegría, es una fiesta y así aquí hay vivirlo. Gracias, presidente. Aquí viene también Luis Páez, junto con Rufay Zapata, uno de los históricos. Bueno, Lucho, uno llega a un club grande para jugar este tipo de partidos, ¿no? Sí, sí, creo que motivante, motivante jugar estos clásicos que son más importantes para la ciudad, para el hincha, y bueno, creo que satisfactorios. Gracias, Luis. Y aquí también está Jerry Mina, el hombre del swing. ¿Qué venía escuchando, Jerry, ahí en los audífonos? No, un poco de hijo. ¿Se puede dormir antes de un partido tan importante como este? ¿Se puede descansar de manera tranquila? Sí, por ahí descansamos un poco, gracias a Dios. Esperamos darlo todo ahí en el terreno de juego y hacer las cosas de la mejor manera. Gracias, Jerry. Bueno, gracias a usted. Ahí estaba Jerry Mina, que va a ser titular hoy. Aquí viene el hombre de la selección. Ya hay que saludarlo como el hombre de la selección, que es Francisco Pacho Mesa. Bueno, clásico importante, ¿no, Pacho? Sí, sabemos de la importancia del partido. Bueno, trataremos de afrontarlo de la mejor manera y, bueno, esperemos conseguir los tres puntos. ¿Clasificación segura hoy? Dios mediante, esperemos hacer un buen partido. Bueno, vamos a tratar, como te dije, tratar de dar lo mejor de cada quien, y como dice el profe, dar lo mejor de cada quien y un poco más y tratar de sacar una buena victoria. Gracias, Pacho, éxito en la selección. Ahí estaba Francisco Mesa. Bueno, aquí viene Roa, que viene hablando por un teléfono celular. Yo me voy a rodar hasta acá a ver cuáles son los últimos jugadores en bajar, porque todavía faltan varios, faltan varios, y ahí viene, ahí viene Wilson Morelos. Lo vamos a esperar en este sector al goleador cordobés, el goleador que tiene el conjunto de Independiente Santa Fe, que ahí viene ya el hombre, el hombre de los goles, que además tiene contrato hasta mitad de año. Aquí viene entonces Wilson Morelos, saluda, y esto también habla de la paz en el fútbol, a uno de los utileros de Millonarios, y lo recibimos. Bueno, Wilson, un partido ideal para hacer goles este, ¿no? Bueno, somos bendecidos de poder enfrentar este clásico, y bueno, lo vamos a afrontar como tal, y esperemos que Dios hoy nos dé la bendición de volver al gol. Gracias, Wilson. Ahí estaba Wilson Morelos, el goleador, llegan los jugadores del conjunto de Independiente Santa Fe, y se colocan de una en el vestuario de este estadio Nemesio Camacho del Campín. Ahora le doy paso a mi compañero Jorge Bermúdez, él está con la llegada de los jugadores de Millonarios. Jorge.